Ya me cansé de ser buena onda Uff que ruido Uff Yo quiero paz Pero es que me cuesta mucho tener paz con vosotros Cuando el primer comentario es Joputa, cabeza, lingotes ¿Te ha dicho caldo? Pues toma! Toma caldo, cerdo, te vato Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa... Y a la puta calle